Gracias. 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 Y hay también este esfuerzo, que es el segundo congreso juvenil en tecnología de educación media superior, que también es un esfuerzo nuevo, novedoso, que seguramente llevará buen puerto por hablar en términos malentos. Hay carta de navegación, que hay construcción con diversión a través de todo el personal docente, que haya resolvido conducir todo esto y que seguramente esto se modificará, porque están formando estos cuadros para que salgan adelante en el terreno profesional ya con una visión y un compromiso para hacer los cambios del México que quieren. Y obviamente el reclamo o la petición va a ser que los que vamos para afuera por lo menos le entreguemos el país en las circunstancias como lo recibimos. No para atrás, sino para adelante. Y eso es bueno porque de aquí van a nacer las principales ideas que se convertirán en políticas hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora ya pasando al tema que nos ocupa, con estos cinco grandes herramientas de acocultura, recursos naturales, pesquerías y escenografía, con toda la diversidad de ponentes, con todo ese conocimiento, seguramente será de una enorme utilidad. Miren, el tema que les traemos es la situación actual, la situación y perspectivas de la pesca en México. Gracias. 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 y finalmente pasar a un paquete de comentarios y propuestas. Entonces, ya en la estructura nacional, ¿con qué contamos para garantizar el desarrollo económico, social y ambiental sustentables? Prácticamente la sustentabilidad es no va a los precios, pero aquí lo hicimos diferenciando. Así mismo, ¿con qué contamos para garantizar un mayor y mejor bienestar para todos los mexicanos? ¿Qué es la función de este sector? El sector preestero, también para que el sector preestero aporte más y mayores satisfactores con oportunidad y de calidad para la demanda de la población creciente. Asimismo, si con ello, ¿qué queremos hacer para que, si queremos un país que nos dé la metida para el interior, que el principio nos desconozcamos, que no se nos olvide que nuestra vocación es marítima? Eso es lo primero. Esa es nuestra tesis fundamental. Somos un país que estamos rodeados por los dos principales océanos y sus influencias. Entonces, luego, si queremos un país que logra un aprovechamiento sustentable de sus recursos, vamos a ver qué niveles de desperdicia tenemos y manuzo o de palca de uso, que combatan, que contribuyen al combate de las desigualdades, que cada vez las brechas son mayores, desde pérdimos económicos hasta pérdimos sanitarios y de transmisión. Que ayude a la creciente liquidación de la pobreza con la generación de trabajo, con el excesionismo y los campos rurales. Y, por supuesto, que leen los índices de bienestar social total. Ese puede ser uno de nuestros ejes de trabajo, que guarda relación con el desprendimiento de los objetivos milenios, acompañado por los estudios que realiza la Organización de Comercio que preside el mexicano de todo el día. Los elementos de regulación, aquí estoy en un bebo para que pudiéramos apagar una luz. Estos son los elementos de regulación. Tenemos el agua, el aire, la clorra, la pauta, el ambiente marino, los ecosistemas, todas las cifras y todo lo relativo al transporte, las minas, la energía, el suelo, el cambio climático, áreas naturales protegidas y las puertas hidrológicas. Eso es lo que tenemos actualmente bajo algunas cifras de regulación. No veo, ¿eh? Si me miran apagar una luz, ¿no les importa? ¿No? Bueno, les voy a dar a ver, porque por ahí por el centro hay que ponerse más que no muy bien, ¿verdad? Bueno, se los voy a dejar para que lo vean en 10 minutos y ya lo tienen a la basura, pero que lo guarden en 10 minutos y es un poquito mejor. Aquí estamos apuntando a los principales enemigos en este sistema de regulación que están presentes a través de toda la lucha para que quedaran regulados, estrenan en las áreas individuales, ahí va el sector pesquero, ahí va el sector agroalimentario, los principales 4, 5, 6, 7 artículos, que es una síntesis de esto. Entonces, vamos, contamos con el cuerpo normativo del Segundo Poder que tiene la Cámara de Diputados, consultado por el Senado, que es una Cámara de Diputados, legislar, revisar la aplicación de los programas que están autorizados, autorizar el presupuesto para que se hagan los programas que se activen y vigilar el esfuerzo. Esa es la de las cuatro funciones que realiza. Tenemos 15 comisiones, nada más se saca para abajo en la Cámara de Diputados y son 17 en el Senado, que surten en efecto en el manejo de la Pesta, que hay una específica. Aquí si hay, los legislativos están conformados con leyes reglamentarias de artículos constitucionales como el derecho a la alimentación, el derecho al agua, un ambiente sano, y que son reglamentarios de determinados artículos de la Constitución. Hay leyes generales, como la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley General de Pesca y Desarrollo, la Cultura y Desarrollo Sustentable, etc. Hay leyes orgánicas que van a durar para la creación de determinadas instituciones, organismos que se van a convertir en, traducen esta ley en acciones concretas, acompañarse con presupuesto, financiamiento, etc. Y aparte, están los acuerdos, esos ya es el ejecutivo que dicta, acuerdos en el cual se dicta la veda permanente del Caracol Rosado, la región que viene de las coordenadas de la Italia Italia. O dictan las reglas para el aprovechamiento de otros propuestos. Aparte, hay estos que se complementan con las leyes estatales o correspondientes. En términos de las dependencias que guardan relación con la parte que se debe acopunturalmente de la Secretaría de Hacienda, a través de la programación y el ejercicio de la distribución de los ingresos, conforme lo dicen los diputados, a petición del Ejecutivo. La Secretaría de Agricultura, Valería, Vital y Calidad y Pesca hasta el final. Ahí, pues obviamente es donde está sintonizada la actual Comisión Nacional de Pesca y el Instituto Nacional de la Pesca. Son las, para el efecto de pesca, las más importantes. La Secretaría de Energía, la se norma a través de todos sus instrumentos, lo veremos en el sol. La Secretaría de Educación Pública, a través de la educación media superior, en este caso, ustedes guardan una posición importante en el que hacer de ese orden. Sector, por la última relación que existe y que deben de ser compatibles y de apoyo, todo lo ambiental, lo pesquero, deben de ser compatibles uno a otro. Esto se debe de soportar, obviamente, por eso es congruente. Lo que no tiene que hacer es excluir uno a otro. Sino cada uno sentar sus bases, con bases científicas y técnicas para que hagan sus recomendaciones, se tomen en política a través de todo su marco normativo y puedan coexistir. La idea es que coexistan, porque esa es la vocación natural. La primaria fue el transporte y la pesca, la pesca y el transporte. Y luego, las bellísimas costas, el clima, la permanencia, que se propició, la justicia para el desarrollo del turismo. Bienvenido turismo, tiene que ser copa aquí, pero siempre apoyado, pero se deban de hacer las cosas. La Secretaría de Economía, a través de todos los programas, tiene infinidad de programas para sus propias reglas de operación, y también para que los jóvenes puedan hacer desde el perigurismo, crear sus propias empresas, o la etiqueta de obrera, etc. Así sucesivamente, la Secretaría de Gobernación va a ayudar en la vigilancia de todo. Otro de los instrumentos intervector y que va a conducir toda la cual la Administración Federal, que es el año sanado de desarrollo, 2013 y 2018, son los escenarios que nos dieran indicadores, indicativos que acompañarán programas y presupuestos para que se asignen a la Secretaría y se puedan trabajar. De los cinco principales, el que identificamos básicamente en México con una educación de calidad, donde ustedes son, de los principales actores. Por su presencia en el territorio nacional, por el volumen y la calidad del Estado, de los académicos, y por supuesto, el volumen y la tasa de crecimiento que ya platicando con el doctor Corren, que es el par de aeronómicos, son los que presentan la tasa de crecimiento de formación de cuadros más importante del país, con una enorme ventaja. Hablaban, ¿no? De miles, de cerca de millones, que representan realmente una complejidad seria al respecto y que se está teniendo con eventos como este, con una sola luz. Y México con responsabilidad, no mal, porque eso, se convierte también en un eje de trabajo y un escenario donde ustedes encontrarán sus espacios. ¿Qué compromisos hay? Gracias. 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 Gracias.